Lo del cambio de variable era que si tú tenías una función como esta y luego tenías esto, ustedes os tenéis que dar cuenta obligatoriamente, os tenéis que dar cuenta de que esto es la derivada de esto, ¿vale? Hay gente loca que haría esto al cubo, no, hay que darse cuenta y ve que esto es la integral de algo al cubo mi surullo por la derivada de ese surullo ¿Vale? Entonces la integral de esto sería, surullo a la cuarta partido 4 Entonces yo, sin hacer más operaciones, me tendría que dar cuenta de que esto es x cuadrado menos 3x más 4 a la cuarta partido 4 ¿Vale? Pero por lo que sea, puede que no me dé cuenta Entonces tengo que hacer un cambio de variable y decir, bueno Cambio de variable lo puedo hacer con dos cosas Con esto O con esto ¿Con qué lo hago? Con lo más gordo, con esto Entonces yo digo t igual a x cuadrado menos 3x más 4 Y la derivada de t es 2x menos 3 Diferencial de x Entonces yo aquí puedo sustituir y decir, bueno Esto es t, t al cubo Por 2x menos 3 Bueno 2x menos 3, diferencial de x, diferencial de t Del tirón Y ahora con la integral de esto que sería t a la cuarta partido 4 Entonces esto sería lo mismo que aquí ¿Vale? Sustituyo t y me quedaría x cuadrado Menos 3x más 4 partido 4 O sea, elevado a 4 partido 4 Esto como repaso Y ahora hago la que ¿Vale? La que toca Que la que toca de selectiva el año pasado era esta ¿Borro? ¿Me quiere copiar? Sí, sí, sí Aquí viene siempre La T La T Pues la que nos toca Platito del día Y el cambio de variable Está igual a raíz de x Entonces Yo pongo ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con la del examen? Cuéntame No, no, no Yo nunca pienso eso Yo pienso Cuando no se hace un ejercicio Es que no he conseguido yo el nivel No, que era muy difícil Era Si sabías hacerla Podías hacerla Pero en el caso Hay que practicar más No hay otra Yo lo hago así Yo no sé cómo lo haré ustedes Yo hacía esto Y de aquí despejaba diferencial de x Que sería 2 raíz de x diferencial de t Es mi manera de hacerlo Otra manera de hacerlo Es despejar la x T cuadrado igual a x T cuadrado igual a x Menos de que ya Que torto te va a llevar Que torto te va a llevar Paso aquí multiplicando Tú La semana blanca está Entonces esto sería La derivada de esto Es 2 t diferencial de t Y esto es diferencial de x Entonces lo suyo O lo que hacen los profes Es de esta manera Para que yo soy muy chulo Me invento la mía Pero lo que hacen los profes es eso ¿Vale? Al derivar esto te queda 2 t diferencial de t Al derivar esto es diferencial de x Y ahora Yo voy a usar de esta manera Diferencial de x es 2 t diferencial de t Partido 2 x Pues x es t cuadrado Esto sería 2 t cuadrado Por x que vuelve a ser t cuadrado Más raíz de x que este ¿Vale? Sí ¿Qué puedo hacer ahí? Pues sí Hay que simplificar Puedo simplificar una t por lo menos ¿No? ¿Sí o no? Una t de aquí Se va con una de aquí Pero tengo que sacar factor común Y el 2 también se me simplifica ¡Oh qué bien! ¡Qué alegría! Pero ojo cuidado Que aquí ¿Qué pasa? Que tengo que sacar una t ¿Vale? ¿Sí o no? Factor común T de aquí y de aquí queda t Pues t cuadrado más t Si te queda t por t más 1 ¿Sí o no? Sí Pues ya está Entonces me queda ¿Vale? Entonces si son largas Van a ser largas Sí, sí Porque ahora empieza otra Porque tienes que factorizar denominador Para que te quede una del otro tipo Esa es la que os voy a poner el examen Va a ser larga Y aquí son dos Cambio de variable Y luego De esta Esta es propia Porque tiene de todo Y ya solo me falta la de por parte Por repasar Te lo vas a comer Piensa Si te acuerdas Si hace un esfuerzo Te acuerdas ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Y qué hacía para separarla? Esto ya lo voy a borrar Esto ya no me hace falta ¿Puedo borrar esto? Estoy buscando el botón de SAC Pero no lo encuentro Control Z Control Z Control Z Nunca os ha pasado A mí me ha pasado ya más de una vez Que hace algo en la vida real Y me he intentado dar el botón de SAC Pero no existe Bueno Voy a dejar el cambio de variable Para luego al final Entonces esto había que expresarlo De alguna manera Como una suma De fracciones algebraicas ¿Vale? Donde cada una Si había alguna raíz Que era simple Se le ponía una Y si era una raíz doble Había que poner dos Ya os voy acordando Entonces a este Hay que ponerle dos A y B Y a esta una nada más C ¿Cómo? Ah, para que te marias Bueno Ahora Tengo que hacer Lo del mínimo de un múltiplo Que sería Uno igual a A Y aquí me falta Una T Y un T más uno Aquí me falta Un T más uno Y aquí me falta Un T cuadrado ¿Vale? Y ahora tenía que coger Sustituir T por Las raíces Una es cero Y otra es menos uno Pero tenía que elegir Otro número Porque me faltaba Un número El que yo quiera Pero no voy a elegir 3.475.612 Voy a elegir el uno Que me va a resultar más simple Entonces si T vale cero Me queda uno igual a B Me ha salido facilito Si T igual a menos uno Me queda uno igual a C Me ha salido facilito Y si T igual a uno Me queda uno igual a Dos A Más Dos B Más C Y como C es B y C Puedo despejarla ¿El qué? ¿El qué? El T igual a uno Sustituye uno aquí Uno igual a Uno por dos Dos A Dos por B Y uno al cuadrado Uno por C C ¿Lo ves? Entonces me queda Que A es Menos uno Chupa, hombre Chupa Esto es una cuestión de práctica Estamos Tranquilos Como estamos ahora Súper tranquilos Yo estando tranquilo Me saleta ¿Eh? ¿El qué? ¿Está tranquilo? Pues yo cuanto más Precio, más tranquilo ¿Qué voy a ganar Estando nervioso No, no, no No gano nada No me voy a pagar más Lo voy a hacer peor Y se Últimamente tengo el problema De que me pongo tan nervioso Que no puedo avanzar ¿Qué hay que razonar? ¿En esto hay que razonar? No, en problemas de física Por ejemplo Que si piensa que no te da tiempo No te da tiempo No puedo pensar en otra cosa Cuando me da el psicólogo la hablaré Mañana te voy a pasar unas cosillas Que me da él ¿Vale? Pues yo hablo con él De esas cosas Pero Yo lo que intento es Bueno, los entrenadores de fútbol Dicen que tú juegas Como entrenas durante la semana Entonces tú entrenas Durante la semana El partido te va a salir bien En esa vez es lo mismo Si tú haces las cosas tranquilo Y te van saliendo En el examen también Las vas a hacer tranquilo Y te van a salir ¿Qué diferencia hay Entre que hagamos este ejercicio Aquí ahora O que lo hagan en el examen Que no pone aquí examen Y que no te van a evaluar Lo único Es la única diferencia Bueno, pues piensa Que ahora te están evaluando De hecho yo pensaba Que a mí me estaban evaluando siempre A mí cada ejercicio que hago Me están evaluando Si lo hago bien Pues si hago 20 bien Yo sé que el 21 me va a salir bien Yo no tengo problema Si me sale mal Bueno, pues la siguiente Me sale de la mejor No es una tragedia Tanto si te sale bien Como si te sale mal Ni Ni eres Ni es El fin del mundo Ni es El fin de todos los problemas Lo que hay que hacer Es no darle más importancia Pues si le das más importancia Te agobia Y entonces no hay nada que hacer El menos lo saco ¿Os acordáis de esto, no? Venga, la integra De un partido de cuadrado Venga Siempre igual Y yo Voy a poner la de esta Es que me tenía amargado Y yo con la integra De verdad Mira que la explico Vamos a ver Esto este Elevado a menos 2 ¿Vale? Y aplicando la regla Es menos 2 más 1 Menos 1 Partido menos 1 O sea que es menos 1 Partido T Esa es que lo tenéis Que joder de memoria ¿Vale? Y ahora deshago El cambio de variable Esta es la más larga Que os va a caer Y la única manera es Lo siento mucho Practica, practica, practica Y está muy tranquilo ¿Qué piensas está? Alcéñora Que os va a caer No deberes Alcéännora No deberes Y ahora deshago